Oye, ¿pero empezamos o qué? Si nos ha dicho de grabar, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está? Te he dicho que un momentito, hombre. Creo que lo escucho por aquí, eh. Aquí, estoy aquí, eh. He dicho un momento. Que os he dicho un momento antes de grabar. Un momento, hombre. Que no me abráis la puerta. Que no me abráis la puerta. Un momento, hombre. Que os esperéis. Que os esperéis un momentito. Me cago en todo, que no os esperáis. Es que, a ver, os lo tengo que decir a todos a la vez. Que estoy cagando. Estoy cagando. Es que ni limpiarme el culo me dejáis, maldita sea. Que os esperéis. No podéis ni... Madre mía, me cago en todo. Nunca mejor dicho. Es que ni cagar me dejáis. En serio. Madre mía. Bueno, chicos. Pues hoy... Madre mía. A Pati le ha gustado. Uno de estos en casa te gustaría tener, ¿verdad? Bueno, chicos. Pues hoy vamos a hacer una carrerita. Una maratón. Tenemos aquí un cochecito. Que es el coche de la carrera del tour. Vamos a hacer el tour primero antes de... Antes de hacer la carrera, ¿vale, chicos? Lo primero que tenemos que hacer es pasar por aquí. O sea, tenemos que pulsar aquí. Y empezamos la carrera. Que si pulsamos... Pues... Suena esto. Pues se cierra. Que si pulsamos, chicos. Suena esto. Y empieza la carrera. Y tenemos que ir por aquí corriendo, corriendo. Esto realmente, chicos, hay que hacerlo corriendo, ¿eh? Sin coches ni nada de eso. Luego tenemos que venir por aquí. Y tenemos que pasar por unas especies de pruebas raras que hay que pasar. Y cuidado porque te puedes caer. El suelo no es tu seguridad. Vamos a pasar por aquí porque primero estamos haciendo la carrera de reconocimiento, por así decirlo. El tour de la carrera, ¿vale? O sea, la de reconocimiento. Y vamos a seguir por aquí. Por aquí hay que seguir corriendo con el martillo. Nos podemos poner bloques encima, en la cara, para que el oponente, pues, le cueste llegar al final. Tenemos que venir corriendo, corriendo por aquí. El que vea yo pasar los conos, pues, le voy a dar con el martillo en la boca. Luego hay que seguir por aquí. Yo no reconozco mucho, ¿eh? No veo mucho aquí, ¿eh? Bueno, pues, reconocerás mi martillo, entonces. Seguro. No te preocupes. Luego podemos elegir, pues, a dónde quieres ir. A la izquierda o a la derecha. Que realmente el camino es el mismo. Así que cojo por aquí mismo. Y luego tenemos que subir por aquí con muchísimo cuidado. ¡Vamos! Bien, vamos bien, vamos bien. Luego hay que pasar por aquí. Que esto realmente lo podremos... ¿Cómo lo podríamos llamar esta zona? Este es el lavado de coches, ¿eh? Sí, se podría llamar el lavado de coches, ¿sí? O sea, tendríamos que pasar por aquí, por el lavado de coches, corriendo sin chocarnos. Y luego tenemos que pasar por aquí. Que este sería, digamos, las costillas de Frankenstein. Así lo voy a llamar. No sé por qué. Porque parecen costillas, ¿vale? Ya está. Y Frankenstein porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Así que pasamos por aquí, por las costillas de Frankenstein, con cuidado. Luego hay que pasar por el barranco del estanco, ¿vale? Y hay que llegar hasta el parking de la tía Pepa. Y cuando lleguemos aquí arriba... Sí, me lo estoy inventando todo a raíz del que estoy enseñando el tour. O sea, esto es todo improvisado. Nos encontramos aquí los coches del parking, ¿vale? Aquí tenemos unos coches que tenemos que coger los coches para seguir con la carrera. Y seguir corriendo por aquí. Y luego, pues, tenemos unas especies de obstáculos para no chocarnos. ¡Para no chocarnos! ¡Me cago en todo! Y ahora, vale, tenemos que seguir por aquí con los coches. Aquí sería con los coches, ¿vale? Y tendríamos que llegar por aquí, dar la vuelta y pasar por las caras extrañas estas del demonio. Y... ¡Me cago en todo! ¿Por qué se cierra esto? Pasar por aquí y luego lo que tendríamos que hacer es... Pues... A ver... Tendríamos que pasar por aquí y luego llegar por aquí arriba para... Creo que aquí deberíamos de dejar el vehículo, ¿no? No sé si hay que seguir con vehículo. La verdad es que no tengo ni pa' joler la idea. Yo creo que deberíamos de dejar el vehículo aquí, ¿no? O... No sé, la verdad. Sí, 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 sí. Sí, bueno, aquí dejaríamos los vehículos, ¿vale? Seguiríamos corriendo. ¡Aaah! ¡Me cago en todo! Vamos a saltar por el aire. Seguiríamos con los coches. Luego tendríamos que ir corriendo por aquí con cuidado que eso se cae. Y tirarnos por aquí. Da igual que ponga stop. Hay que tirarse. Hay que tirarse, he dicho. He comprado el seguro. ¡Vamos, empuja! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Que nos vamos! Vale, tendríamos que seguir bajando por aquí. ¡Oh! ¿Tenéis seguro? Vale, vale. Seguro de cabeza tenemos, tranquilo. ¡Dios! Es lo único que había contratado. Seguro de cabeza. Que a mí se me va mucho. Así que tendríamos que seguir por aquí, por el camino. ¡Madre mía! Es lo único que tengo asegurado. La cabeza. ¡Madre mía! Ahí están todas las ideas guardadas. Todo esto sin coche. Pegándonos martillazos. Poniendo bloque. Escupiéndonos a los ojos. Donde queráis. Y luego, pues, tenemos que seguir por aquí. Y por aquí está la meta. Cerquita, cerquita. Hay que pasar por otra cara extraña. Que no nos vamos a chocar con ella. Luego hay que seguir por esta cara extraña. Atravesarla. Y seguir por aquí, por este camino. Bueno, por el camino, ¿vale? Yo sigo atravesando el camino porque soy así. Soy especial. Y aquí es donde está el start finish. Aquí es donde está la meta. Aquí es donde está el final. Y el que llegue, pues, se proclama ganador especial. De especiales de todo Scrap Mechanic. ¿Vale, chicos? O sea, el que gane, gana todo lo que vayamos a jugar en Scrap Mechanic. Así, tal cual. Así que, chicos. Dicho esto, volvemos a la meta. Ya hemos hecho el tour. Así que vamos a prepararnos para la carrera. Podéis correr hacia adelante, pero sin saltar, ¿vale? Porque si saltáis, lo pasáis. Así que en cuanto suenen las campanas. De... Empieza ya, empieza ya. Preparado, chicos. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Y carrera! ¡Vamos! Malditos objetos raros que me vais poniendo delante. ¡No! Yo voy corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ostáculos, ostáculos! ¡Ostáculos, malditos! ¡No! A ver, corre, 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 corre. Espérate, me voy a esperar en el siguiente... ¡No! ¡Malditos! ¿Me habéis empujado todo? Yo estaba esperando a que eso se abriese y me habéis empujado, tío. Me cago en todo. El único que ha pasado ha sido Loma, creo. ¡Vamos! Ahí os quedáis. ¡Adiós! ¡Hala, me caí otra vez! Yo he mirado, yo he mirado, ¿sabéis? Delante. ¡Hala, adiós! ¡Me voy! Hasta luego, ¿eh? Loma se va corriendo, ¿eh? Se pierde, se pierde, madre mía. ¡Que alguien lo pare! ¡Que alguien lo pare! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos, corre! ¡Noma, ten cuidado por los pulmones! ¡Madre mía, chaval! ¡Va, estoy muy bien! Hay que ponerle aquí un algo, ¿eh? ¡Chicos! ¡Correr! ¡Correr! ¡Corre! ¡Madre mía, míralo! ¡Pero míralo! ¡Maldita sea! ¡Pero tú cómo corres tanto! ¡Maldita sea! Seguro que ya está haciendo patitrampa, ya verás todo. ¡Cómo corro! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Pati! ¡Te he visto! ¡Pati! ¡Te has ido adelante! ¡Me cago en todo! ¡Malditos tramposos, tío! ¡Cómo corro! ¡Cairo! ¡Tráete el coche! ¡Que me monto detrás! ¡Vamos, corre! ¡Tráete el coche! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que lo tengo aquí! ¡Voy tercero! ¡Voy tercero! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Que lo adelanto! ¡Que lo adelanto! ¡Vámonos! ¡Espérate! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Maldito triatlón! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Quítate de las costillas! ¡Acelera! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué buena, tío! ¡Cuidado con las costillas! ¡Ahí no puedo pasar, eh! ¡Nos han bloqueado! ¡Nos han bloqueado! ¡No pasa nada! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue montado! ¡Sigue montado! ¡Sigue montado! ¡He llegado justo, Pepa! ¡Tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperad ahí! ¡Tenemos que hacer una salida con los coches, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento, un momento! ¡Corre, maldita sea! ¡Vamos! ¡La carrera debe de continuar! Este es el mío, eh! Este es la caja de cerillas que este coche no vuelca nunca. ¡Mira, eh! ¡Mira este coche, mira! ¡Mira este coche! ¡A ver, dice! ¡Aquí traigo el mío! ¡A ver! ¡Un momento, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué hace?! ¡Pero! ¡¿Pero quién lo conduce?! ¡¿Quién lo conduce?! ¡Madre mía, yo! ¡Tiene vida propia! ¡Eh! ¡Me he fusionado con el de Lomag! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡No, con el mío! ¡Joder, mira! A ver, el mío nunca vuelca pero quiero enseñaros por qué no vuelca nunca. ¡Al mío le han hecho magia negra! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Nunca vuelca! ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Nunca vuelca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ditas ahí! ¡Pero qué! ¡¿Qué? ¿Qué es eso?! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, bicho! ¡Son acoplado una silla! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Cómo lo llevo! ¡Madre mía! Bueno, pues seguimos, chicos. Da igual. Se me ha acoplado un bicho aquí. ¡Pero bueno! ¡Posquitos llevas ahí! ¡Seguimos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Correr! ¡Vamos! ¡Pero la pregunta es ¿Quién lleva aquí a mi lado, tío? ¡Yo! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Aquí vale todo, ¿no? Para ganar y que era el primero. ¡Madre mía! Loma quería ir en primera fila. Por eso se ha puesto ahí. ¡Vamos, vamos! Matita, se usa tu cabeza, Loma, para parar esto. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Cómo pueden observar? En la carrera hay un problema. ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Paso! Hemos pasado de forma... ...rara. ¡Vamos! ¡Forma mágica! ¡Nos ha visto, nos ha visto! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Aquí hay que parar, eh! ¡Aquí hay que parar! ¡Aquí hay que parar! ¡Así que... ¡Aquí te quedan Loma! ¡Adiós! ¡No! ¡Te dejo abajo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Pero ya me estáis poniendo cosas, tío! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Soy el coche tour, eh! ¡Yo puedo seguir, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en Loma, tío! ¡Qué pesado, eh! ¡Con las toneles esos, tío! ¡A tomar por el saco! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero, sí! ¡Eso nada! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Dónde estás tú? ¿Pero dónde estás tú, tramposa? ¡Aquí! Esto no sé... No miréis, eh. No miréis, eh. No miréis, dice. Seguro que la conozco. ¡Eh, tú! ¡Me cago en todo! ¡Te tengo el martillo en la cabeza! ¡Ven aquí! ¡Me cago en todo! ¡Voy poniendo migas de pan! ¡No miréis! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Madre mía, tú! ¡Míralo! 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 ¡Míralo a Gretel! ¡Mira poniendo migas de pan! Vale, chicos. A pegar martillo. A ver, ponle una rueda en la boca en plan. Al tío, ¿sabes? En los labios. Ponle una rueda acá. Ponle... Ponle una rueda acá ahí en la boca. ¡Muaca! Hay que abrir esta puerta, ¿no? Supongo que... ¡Está abierta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Era un engaño, chaval! ¡Corre, corre, corre! ¡Era un engaño para adelantarnos! Voy primero. ¡Malditos toneles, Lomas! ¡Te voy a matar! ¡Pesado! ¡Quítame esa porquería de encima! ¡Corre! ¡Corre! ¡Voy a ganar! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Malditos toneles! ¡Voy primero! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Quítame! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Eh! ¡No he saltado el mío! ¡Eh! ¡He saltado otro! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Maldito! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Claro! ¡Me he ganado! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué intensa la carrera al final! ¡Tío! ¡Maldito Loma! ¡Te voy a matar! ¡Hola! ¡Pesado! ¡Hay un premio de compensación para el último! ¡Dios! ¡Sí! ¡Más pan! ¡Para que vuelvas a la meta! ¡El premio es pan! ¡Y bueno chicos! ¡Pues nada más! ¡Hasta aquí el vídeo de mí! ¡Espero que os haya gustado! ¡La verdad ha sido una carrerita bastante loca! ¡Este! ¡Mitad Dead Round! ¡Mitad Triathlon! ¡Una locura la verdad! ¡Que hemos cogido! ¡Pero la de pan! ¡Que has dejado aquí! ¡Tú! ¡Jairo! ¡Madre mía chaval! ¡Así que bueno chicos! ¡Lo he dicho! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si os ha gustado y queréis más ya sabéis! ¡Reventad el botón de like! ¡Si queréis más Strap Mechanic! ¡Y bueno! ¡Nada más que deciros chicos! ¡Like favoritos! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Y nada más! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo chicos! ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Ganador! 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 ¡Suscríbete al canal!